Saludos amigos una vez más con videito polémico, salseíto, Salcido explota contra Guiñac, ya que Guiñac ha dicho muchísimas veces lo de el peor enemigo del mexicano, es el mismo mexicano que incluso ayer la Chofis lo usó a su favor, no hablando en contra de Chivas, por ahí un poquito más, pero bueno, arrancamos con las palabras de Salcido, perdón, y dice, deja de decir que el mexicano es el peor enemigo del mexicano, no, tú eres tu propio puto enemigo, no puedes decir eso siendo extranjero, y menos tú cabrón, así nomás le dice, eso déjaselo a los que realmente son jugadores elite de aquí de México, que tienen todo el derecho, no un jugador que en una final me mostró no ponerse la medalla y que te fuiste porque no te pitaron un puto penal, eso para mí es peor. Guiñac, vamos a retomar un poquito el tema de aquel penal polémico que no se le marcó a Tigres en contra de Chivas, yo rapidito mato ese argumento tan estúpido que siempre sacan algunos, no todos los Tigres, y la mayoría del americanismo, que tienen el cinismo de venir a decirlo, no, que el robo arbitral, el mismo Guiñac cometió una faltototototota en su primer gol, en la ida de la final, y no se lo sancionaron, con VAR se anulaba ese gol, mi queridísimo francés, Guiñac, no, pero en fin, no, la doble moral siempre aplica y nomás cuando te conviene y demás, no, Guiñac que ha sabido surfear esa bandera de cómo ganarse al público mexicano y cómo andar en ese mame, no, se le respeta, no, pero también estoy a favor de algo que dice Salcido, pero también a la postre es como que las ofensas, o sea, esas ofensas las puedo usar Guiñac a su favor, es como que yo jamás ofendí o dije, o te dije algo, y tú si vienes y me dices puto y llorón y demás, no, entonces ahí es donde Salcido saca un poco de contexto las cosas, utiliza esa, ese lenguaje que a la postre Guiñac te lo puede voltear, o sea, tu declaración te la voltea Guiñac, facilito, usando la moral, y pues bueno, no, se arma la remambaramba, ahí veremos si hay respuesta de André Pierre Guiñac, y este pedo del enemigo es el peor enemigo, el mexicano, su peor enemigo es un mexicano, no, se llega a decir, creo que esa frase la inmortalizó Hugo Sánchez, creo que fue a la primera persona de peso que se le escuché, no sé si haya sido alguien antes, pero a final de cuentas es una palabra cierta, hasta cierto punto, porque cuántas veces no vemos, no, un joven de Chivas está triunfando con selección y los de la América atacan, un joven de la América está triunfando con selección y los de Chivas atacan, no, y ahí es donde entra el pedo, no, del mexicano, es el peor, el, de un mexicano el peor enemigo también es un mexicano, no, aquí hay mucha ideología de cangrejo, esa ideología no de caminar para atrás, no, sin los que lo echas en una cubeta, y el cangrejo que quiere salir de la cubeta, el otro lo jala hacia abajo, sucede mucho, no, entonces, en estos temas, la verdad que no hay una razón absoluta, ni de Guiñac, ni menos de Salcido de responder de esa forma, pero bueno, se entiende, no, que Salcido tiene que ahorita alzar la voz, que se empiece a notar, porque se empieza a mover una nueva liga por ahí, unión de, de gabachos con mexicanos, no, LNSS, algo así, la verdad no, no lo he investigado porque personalmente de momento no me interesa mucho, y menos porque me quedó a deber un chingo la, la liga de balompié mexicano, que era presidente, Carlos Salcido, ¿no? Pero en fin, amigos, un fuerte abrazo, un saludo para todos, que estén muy bien, y recuerden siempre, en el fútbol mexicano, todos los equipos tienen cola que le pisen, todos, eh, todos, o sea, y hay unos más que otros, pero bueno, ahora viene la gente doble moral a veces, a comentar, y peor que le van a veces a los equipos con la colototota, pero en fin, ánimo.